Saludos para mi tía que está vendiendo tamales en el metro Puebla, cómbrales también sabrosos. Saludos para Michael Jackson que ya se murió, pero le mandamos un saludo. También para Chabello y para Semillín que ya se murieron, pero le mandamos saludos. Saludos para los de Catepec. Saludos para los de cárcel de mujeres. Santa Marta. Saludos para el chamaco que está ahí arriba del árbol. No hay nadie, chimoso, ¿por qué voltean? ¿Y ya? ¿Qué? ¿Te dejó bailar? No. ¿Te dejó escuchar la música? Menos. Y no falta el sonso ese que grita. ¡Ese! ¡Faltaron mis saludos! Porque así hablan. Así hablan. ¡Neta! Mira, paisanos, bienvenidos. Yo también soy de la CDMX. Estoy aquí en Acapulco de vacaciones. Desde hace 23 años. ¿Para qué sigo? Sí, no lo puedo correr al méndigo. Aquí sigo. Allá en la Ciudad de México, mira, hace 10 años fui a visitar a mis compas de la cuadra donde nací, crecí y conviví con ellos. Ajá. Y pues ya se me pegó el acento costeño. ¡Hey, brody! Te pica la cabeza, mi negro. No, el parachute. Ya se me pegó el acento costeño. Hace 10 años fui con mis compas y que les grito. ¡Hey, brody! ¡Vamos a cotorrear! ¿Qué crees que me dijeron? ¿Qué te dijeron? ¡No manches! Habla re chistoso. ¿Sabes cuál fue mi primer pensamiento? ¿Cuál? ¿Así hablaba yo? Sí. Yo así hablaba. Así hablaba. Ah, pero lo que me gusta de la Ciudad de México es la gastronomía. Los que vienen de vacaciones, ¿ya probaron los tacos de aquí de Acapulco? ¿Ya los probaron? ¿Ya los probaron? Los taquitos, así, la mirruña ni pa' la muela. En cambio, en la CDMX, mira, así el taco de este tamaño. Frijol, nopales, verduras, papas. Y todavía te dice el güey ese, ¿de qué va a ser, carnal? Todavía le cabe ahí. Pedí una orden. Me la sirvió en tres platos. Primer taco, de volada. Segundo taco, de volada. Tercer taco, ya estaba sudando taco. Cuarto taco, ya me estaba haciendo güey con las papas nada más. Quinto taco, digo, no, ya, ya, estuvo, ya, ya. Que lo hago rollito y que me lo meto atrás. ¿Eh? De la bolsa. Ah, de la bolsa. Entro en la estación del metro Pino Suárez. Ah, dos de la tarde. Una de gente hasta lleno. Llenísimo. Hay una línea amarilla. Ajá. Estamos atrás de la línea. ¿Para qué es esa línea amarilla? ¿Para que no se pase? ¿Para que no se aviente? Ay, no, para que no se aviente. ¿Qué acaso la línea va a decir? ¡Detente, no lo hagas! ¡Ale, alegrillo! Fíjate. Están en la línea y todos hacen lo mismo. Todos están esperando el metro así. Bueno, tú y yo estoy así. ¿Para qué te asoma? ¿Todo más va a llegar? ¿Para qué tú vas a ir al otro lado, güey? Si viene de este. ¿Quién sabe? Llega el metro y empieza el baile de la puerta. ¿Saben cuál es el baile de la puerta? Llega el metro y todos están. Abre las puertas del metro y no te metes. Te meten. Quedas ahí incrustado, ¿eh? Agarro mi taco bien fuerte porque no, me lo van a apachurrar, güey. Primera estación, segunda estación. Y no solté mi taco. Tercera estación, cuarta estación. Y no solté mi taco. Hasta que de repente un señor me dice. Colloso. ¿Verdad qué? Voy a bajar. Voy a bajar.